buenos días chicos y chicas espero que estéis bien yo os traigo una receta súper fácil de hacer y ese crepe marroquín os va a abrir primero vamos a necesitar dos vasos y medio de semolina fina vamos a necesitar también medio vaso de harina una cuchara pequeña de sal como veis otra cuchara pequeña de levadura de pan vamos a necesitar también el azúcar una cuchara grande depende de gusto de cada persona un sobre de levadura en polvo de 15 o 16 gramos el que queráis y agua templada lo que necesitemos vamos a echar los ingredientes echamos la semolina fina los dos vasos y medio como dije pues mezclado de ingredientes empezar con los ingredientes que queráis yo empiezo de esta forma porque estoy más acostumbrada echamos en medio vaso de harina después la sal una cuchara pequeña podéis no llenarla del todo solamente la mitad depende de cada persona vamos a echar también la levadura en pan perdón la levadura de pan la echamos a continuación echamos el azúcar como dije anteriormente depende de gusto de cada persona puedes echar más o menos si queréis que salga más dulce o un poco más salado y mi consejo es que dejéis la levadura en polvo al final para que no pierda su efecto al batir el líquido echamos el agua templada que debe estar ni tan fría ni tan caliente para que no afecte a la levadura seguimos echando voy a seguir echando el agua y vamos a batirlo con la batidora todo removemos todo y batimos y como vemos que necesitamos más agua y como vemos que necesitamos más agua pues echamos más seguimos echando batiendo hasta que veamos que la masa esté tenga un punto medio es decir ni tan espesa ni tan limpio debe estar uniforme y tener un punto medio batimos todo durante tres minutos y cuando pase los tres minutos pues echamos la levadura echamos la levadura en polvo la he dejado al final para que no pierda su efecto como he dicho antes y la batimos de nuevo durante un minuto seguimos batiendo y la dejamos reposar durante cinco minutos con la sartén precalentada y os enseño el resultado al final otro truco que voy a enseñar es para ver si la masa está bien es coger ahora enseño la masa debe estar así cogemos una cuchara grande y con la cuchara grande comprobamos que la masa está tan ligera y tan espesa y ahora os enseño el resultado de cómo se hace la masa está bien y Gracias por ver el video.